Bueno, el agua es una sustancia muy interesante porque se funde a 0 grados centígrados y se convierte en gas 100 grados centígrados. Tiene un amplio intervalo de temperatura en que se mantiene líquida y eso permite que se den sustancias, digo, raciones químicas dentro de ella. ¿Por qué es así el agua? ¿Por qué es líquida en este intervalo? Y nos viene también para que se desarrolle la vida. El agua realmente es un ácido, eso no lo van a decir nunca, pero el agua es un ácido. ¿Habéis visto Alien? Alien. ¿No habéis visto ninguna película de Alien que te echa la boca y te echa ácido y te mata? Pues podría, no, podría. Igual que el agua es un ácido, se podría pensar en un ser vivo que estuviera basado en otro ácido, como el ácido sulfúrico. A veces podría pensar, pero físicamente y químicamente no es muy apropiado. Que no lo hemos encontrado todavía, igual nos encontramos un ácido por ahí. Pero todavía no se ha encontrado. ¿Por qué pasa esto? El agua es polar, ¿vale? ¿Por qué es polar? Porque tú tienes un oxígeno y dos hidrógenos. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Así que se va a traer con él los pares de electrones. Los va a tener un poquito más cerca. Y como tiene los electrones más cerquita, va a tener una carga negativa. ¿Vale? Y los hidrógenos, como tienen los electrones más lejos, va a tener una carga positiva. Pequeña, pero más que suficiente. Como para que al unirse con otras moléculas de agua, que son igual que ellas, se creen unos enlaces que se llaman... Hasta luego. Que se llaman puentes de hidrógeno. Son estos. Y que son los responsables de que el agua tenga esas propiedades tan interesantes. Los puentes de hidrógeno tienen una fuerza... ...suficiente... ...pa' mantenerla líquida en ese intervalo. Y permite que sea líquida, que el agua sea líquida en ese intervalo de temperatura. Y gracias a ella nosotros estamos aquí. Literalmente tú tienes miles y miles de millones de enlaces de puentes de hidrógeno en tu cuerpo. Que son los que hacen que tú estés vivo. Que puedas estar vivo. Hombre, no. Puentes de hidrógeno no hay entre todas las moléculas. Hay infinitas. Miles y miles de millones de moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno. Son las cuerdes. Estas son las cuerdecitas que unen las moléculas de agua. Que hacen que pueda cambiar de forma. Que se puedan dar las reacciones químicas dentro del agua y que tú estés vivo. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias. Gracias.